Nosotros nos sentamos en una reunión hoy, hicimos ver la situación y la verdad que perdimos un tiempo muy grande, degastador y para llegar a esto que se tenía que haber acordado desde un primer momento. ¿Cuántos días Rotella llevaron de paro? Estuvimos desde el día jueves a hoy, a martes, estuvimos 5 o 6 días aquí, donde no encontramos respuesta durante todos esos días. La verdad que nos llamó poderosamente la atención que no venía nadie de esta empresa a ver cómo solucionábamos el conflicto que se presentó. Lo nuestro, la verdad que quedamos ahora sí muy preocupados porque no vino ni un responsable de la compañía esta, no se hicieron presentes, por eso que tuvo que intervenir el gobierno de la provincia y nos llamó poderosamente la atención que también el intendente de Puerto Iguazú no vino ni un momento a asistir. Y bueno, ahora por lo menos ya empezaron algunos movimientos del arreglo de la playa y el tema de iluminación, entonces tomamos la decisión, por lo menos de los 5 puntos importantes que tenemos, se trató 3 y es lo que tuvimos que levantar la medida en un principio para ver hasta cuándo podemos sentarnos a conversar de los 2 puntos que quedan. Bueno, esto es una concesión que tiene esta empresa del año 96, fecha... ¿Cuál es la empresa? Es Opesa, es una sociedad, no sé de no sabemos quién, del Estado, del Estado aparentemente, que fue concesionado en el año 96, entendíamos, o sea, por lo menos nosotros en lo que pudimos observar en lo que la concesión, los diferentes servicios que tenían que tener para los choferes y nunca han cumplido nada con respecto a eso. Bueno, y al final, ¿cuál fue, digamos, al acuerdo que llegaron y cuáles son los trabajos que van a realizar? Bueno, el trabajo, ya vimos, nosotros nos habíamos comprometido con los compañeros, con los choferes, que nosotros hasta que no veíamos máquinas trabajando, o sea, haciendo los rellenos de los caminos intransitables que estaban, nosotros no íbamos a mover y cumplimos lo que hicimos. Hoy a la tarde, después que tuvimos la presencia de su secretario de gobierno, la verdad que con buena predisposición tomaron intervención de ellos, seguramente ellos tendrán, trabajaron con vialidad, con no sé con qué otro lugar, empezaron a aparecer las máquinas, las cargas de tierras, y bueno, era el compromiso que nosotros veíamos ese inicio de obra, por así decirlo, y íbamos a levantar y bueno, lo que venga después, a posteriori nos sentaremos y seguiremos conversando de las cosas que están faltando. Rotella, bueno, ya se destrabó entonces el conflicto y están los camiones volviendo a la normalidad, circulando tanto de ida como de vuelta. Claro, eso sí, solo que va a llevar un tiempo, porque veo que esto lleva una documentación importante, bueno, se ha armado un cuello de botella acá, que hay algunos trámites que son rápidos, otros demoran un poquito más, y bueno, ahí toma intervención ya a gendarmería, aduana, están a ver cómo hacen para tramitar estas carpetas en forma más rápida, ¿no es cierto?